¿Qué tal? Este domingo, ya saben, de nuevo Tenerife y el Rimbland Gran Canaria volverán a medir fuerzas en el Santiago Martín. Dos equipos que se conocen casi a la perfección y que cada uno habla muy bien del rival. En el cuadro de abril negro será un choque aún más especial para Fran Guerra. El fútbol Gran Canario vivirá su primer derbi esta temporada después de perderse el de la primera vuelta por lesión. Ahora ya recuperado y volviendo poco a poco a su nivel de juego, afronta así una nueva fiesta del baloncesto canario en la élite que lleva viviendo ya desde hace cinco temporadas. Soy de allí, pero llevo cinco años jugando aquí. Mi equipo es este y voy a defender mis colores. Al final y al cabo es bonito, disfruto mucho. Yo creo que es un equipo que mete muchos triples, que corre muy bien. Los dos equipos llegan en buenas condiciones. Estamos en puestos de playoff y lo más importante es que estamos luchando para hacer cajas de serie. Por su parte, el Rimbland Gran Canaria sigue ejercitándose con la mirada puesta únicamente en la liga. Los claretianos afrontan un partido vital para seguir en la pelea por la cuarta plaza. Eso sí, saben de sobra que los abril negros son un rival que no se les da nada bien. Tanto que jugadores como Zurna, que llevan años en el club, Gran Canario todavía no conocen la victoria en un derbi fuera de casa. Es un desafío que estamos emocionados, pero, como he dicho, tenemos gran respeto para ellos como equipo, pero tenemos que salir de la liga. El derbi es un juego emocionante y un juego importante, no importa el tiempo de año y lo que los estandos son. El derbi es un juego emocionante y un juego emocionante.